Bueno, me avisáis si me paso mucho de tiempo, yo voy a intentar ajustarme, me han dicho que tengo 20 minutos, así que más o menos eso es lo que va a durar. Me sorprende porque estabais sentada, pero me parecía que había menos chicas de las que hay y hay un huevo, así que espero que todas os animéis y bueno, voy a empezar. A ver, bueno, yo vengo a contaros un poco parte de mi vida y parte de lo que yo creo que os puedo transmitir, que es este cambio que se produce con TechSessions. Pero antes que nada, bueno, esta soy yo, he dejado ahí también mi Twitter, Instagram, lo que queráis para que me sigáis si queréis, si queréis que seamos en contacto. Y bueno, es verdad que yo, mi background es académico, yo no vengo del mundo de la industria, seguro que muchas de vosotras sí. Y creo que también soy un ejemplo de cómo puedes coger y estar en la universidad y también dedicarte a este mundillo, de dar charlas a nivel de divulgación. Y luego, pues además, también en la Carlos III organizó un evento que se llama TechFest, más o menos del estilo de Comet, como os han comentado, luego hablaré un poquito más sobre eso. Pero vamos, digamos que mi perfil sería académico y en concreto de las cosas que me gusta hablar, sobre todo de inteligencia artificial. Entonces, os voy a venir a hablar de mis dos años, digamos, rodeada de Woman in Tech. Hubo un cambio en 2016 en mi vida, así una tensión después. Ya había conocido Woman in Tech antes, pero fue como el año que me lo tomé en serio. Y eso es el recorrido que quiero hacer un poco, ¿no? O sea, qué pasó cuando decidí entrar en este mundo, en este movimiento y cómo conseguí, digamos, pues hacer una, no una carrera, sino sacarle provecho a todo este momento que estamos viviendo donde, pues de repente a las mujeres nos escucha más, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar de eventos, de grupos, de mailing list y de mentoring. Entonces, para empezar, yo llevo una frase que me gusta mucho y la escuché en una conferencia que dice, pues que si no haces nada, digamos, inesperado, pues nada inesperado va a pasar en tu vida, ¿no? Yo creo que eso resuelve muy bien el por qué estamos todas aquí hoy. Porque al final queremos cambiar algo, queremos que nos sucedan cosas, ¿no? Entonces, basado en este concepto, pues yo tuve una oportunidad muy buena de ir a, bueno, a un par de conferencias. Una de ellas se llama Grace Hopper Conferences en Estados Unidos. Y a mí me dijeron que podía aplicar tanto siendo estudiante como viniendo del mundo de la empresa. Y dije, vaya, digo, ¿de qué va esta historia, no? Y me dijeron que allí en Estados Unidos se juntaban 18.000 mujeres de background tecnológico para hablar de tecnología. Yo no me lo creía, o sea, pero vamos, que no, que no. Y efectivamente, pues me dieron la beca, pude ir allí y vivirlo y creerme que era verdad, ¿no? Que es posible juntar a tantas mujeres y que somos muchas. Lo que pasa que es verdad es que estamos como muy esparcidas y a veces no tenemos esa sensación. Y ahí fue donde viví ese momento de la red, ¿no? De qué pasa cuando de repente tienes una red de mujeres que antes no tenías y que ahora te puedes apoyar tanto para hacer cosas, lanzar proyectos, montar charlas, lo que sea, ¿no? Y, bueno, las fotos en realidad las he puesto un poco para que veáis la sensación, ¿no? Esto fue en otro evento en Google Zurich, pero igual veníamos del mismo grupo, digamos, que nos conocimos allí. Y sobre esto, sobre la Grace Hopper Scholarship, lo que os quería enseñar es esto, ¿vale? Esta imagen me impactó muchísimo, esta imagen la hice yo allí. Y para que veáis, pues cada una de estas cabezas, ¿vale? O sea, son mujeres, es para que lo creáis. Porque como yo no me lo creía, dije, pues bueno, esto tengo que hacer la foto para que el resto cuando se lo cuente se lo crea. Y eso es a lo que decidí que quería aspirar, ¿no? O sea, si los de Estados Unidos habían sido capaces de montar esto, que llevaban, claro, llevaban con esto ya 20 años, dije, pues qué no se va a poder hacer aquí, ¿sabes? Y esto es cuestión de hablar y ponernos, animarnos las unas a las otras. Y bueno, esto lo he dejado así un poco de información por si queréis entrar en la web. Ahora mismo está abierto el call para que podáis aplicar a la Travel Grand de esta conferencia. Pero vamos, esto lo ponéis en Google y os sale, no me voy a enrollar en esto. Y luego otra cosa que a mí me cambió y que está aquí Laura, luego me imagino que también hablará igual un poco de ello, fue los eventos Women Techmakers, ¿vale? Que justo empiezan ahora en marzo. O sea, básicamente Google decidió lanzar un programa para tratar de visibilizar, sobre todo, mujeres que dan charlas. Y la idea era montar en tu localidad distintos Women Techmakers con el objetivo de coger a todo ese grupo de mujeres, ponerlas en un escenario y compartir conocimiento. Y eso me animó mucho porque, bueno, yo estuve organizando con Laura algunas ediciones y la verdad que, claro, de repente pasamos de no conocer casi ninguna a tener todas estas que veis aquí solo en una edición. Esto es de la edición de 2017, si no me equivoco. Y la sensación, o sea, fue brutal. Quiero decir, porque además el público que viene a ese tipo de eventos mayoritariamente es femenino, con lo cual estás además conociendo a muchas más mujeres. Y eso creo que es algo que ya os lo tenéis que quedar ahora. O sea, independientemente de que consigáis llegar al final del programa o no, creo que deberíais poner en vuestro calendario los eventos Women Techmakers que van a suceder a partir de marzo, entre marzo y abril, suelen ser todos. Y en esta web es en la que podéis ver cuándo se van a celebrar y dónde. Entonces, con todo esto, pues yo sí que previamente, hace dos años, sí que estaba metida en algunas listas de correo. Y ahí fue donde yo me inicié también un poco en todo esto. También una de las coordinadoras era Laura, que yo he aprendido la verdad muchísimo de ella, luego os contará. Y son Agile Girls y Take-up Ladies, ¿vale? Esas son las dos listas en las que yo me inicié y empecé a conocer mujeres, no físicamente, sino a través del correo, ¿no? Nos intercambiábamos, pues eso, cuando había eventos, cuando hacíamos alguna quedada, ¿vale? Y poco a poco, pues esas listas fueron creciendo, es verdad, que tampoco tienen una actividad de usarlas todos los días, pero para cosas importantes o cosas esporádicas, pues son muy útiles, ¿vale? Y luego ya, la última que se creó fue Sisters Spain, que esto fue a raíz de la conferencia que os digo de la Grace Hopper, porque ellos tienen una comunidad aparte que se llama Sisters, que sería un poco el equivalente al Women Tech Makers de Google, donde también anuncian qué hacen durante el año y todo ese tipo de eventos, también dan entradas para otros eventos, etcétera. Y nada, o sea, aquí abajo he puesto algunos links así un poco random de cosas que hay de grupos de Facebook y demás y meetups, pero ahora voy a ahondar en otras cosas que me han ayudado a mí ya relacionadas con eventos y charlas, ¿vale? Para que tengáis un poco el mapa de decir a ver dónde me meto y a ver cómo saco yo lo mejor de lo que quiero hacer. Entonces, sobre los eventos, yo os recomiendo que ahora que estaba diciendo Abraham, por ejemplo, podéis dar una charla de lo que sea, ¿no? Pues una idea muy buena, y a mí no se me ocurrió hasta que conocí esta iniciativa, que se llama 11 de febrero, esta semana hemos vivido el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y a lo que te animan precisamente es a ir a tu instituto, ¿no? O a un instituto que tengas cercano a compartir con los chavales, pues, qué haces en tu día a día y darles esa perspectiva como mujer de qué cosas haces y cómo puedes, pues eso, compartir con ellos ese conocimiento. Es totalmente altruista y han pasado, pues eso, de que prácticamente este movimiento no se conocía a que ha habido no sé cuántos y cuatrocientos eventos, una barbaridad, ¿no? Entonces, yo creo que es una idea muy buena, pues, si no se os ocurre nada, decir qué le contaría yo a un niño o a una niña de tercero de la ESO sobre lo que hago, ¿no? Cómo de repente le levantaría ahí como la curiosidad. O sea, yo creo que es una idea muy buena para empezar y os la dejo ahí para que, bueno, que se asiente. Luego, este es el evento que os comentaba, TechFest. Esto es lo que monto en la Carlos Tercero. Os he dejado las fechas también por si os animáis a venir. Luego podemos hablar más si queréis del tema. Pero básicamente esto lo que me ayudó fue a ver cómo crece una comunidad, ¿no? Cómo, aunque hagas un evento, de repente viene más gente, viene más gente, viene más gente y además la gente repite, con lo cual hace que también esa gente, que antes era asistente, ahora sea ponente o se meta en el grupo de voluntarios, en fin. Que ves un poco toda esa evolución y ves también cómo evolucionan todas las tendencias, ¿no? A lo largo de, bueno, de todos estos años, al final han sido seis. Pues yo personalmente he aprendido un montón a eso, ¿no? A ver un poco de qué me interesamos hablar, por ejemplo, o qué cosas nuevas están saliendo en la industria o en el mundo académico. Y, bueno, he dejado aquí un código por si luego queréis sacar alguna entrada, porque como no quedan ahora mismo, pues he dicho, bueno, voy a traer aquí unas cuantas y si acaso luego, pues me decís y os doy la URL para que lo canjeáis, está ahí puesto. Pero, bueno, para que veáis que son eventos, este sí que es verdad que es un evento mucho más grande, pero, bueno, que estáis bienvenidas y que yo creo que también está bien un poco para, al menos sentir, o sea, no dar la charla, pero sentir de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de tecnología. Luego he puesto las fotos de Comet de los años en los que he dado charla. Yo he de decir que yo me estrené en Comet y no sé si fue la mejor idea, ¿no? Porque yo tenía al principio como mucho miedo también de que no tanto de dar la charla, sino de pensar, no le va a interesar a nadie lo que yo estoy contando. Precisamente por mi background, ¿no? Porque yo no iba a hablar de ninguna librería o de un software concreto, yo había montado una charla de robots en ese caso, y claro, de repente cuando veo el aula tan llena, fue como, ostras, ahora ya solo queda que hay que hacerlo y hacerlo, y bueno, y luego ya veremos qué pasa. Y entonces te das cuenta de que la gente al final lo único que quiere es que le llegue tu mensaje y quedarse con algo, ¿no? Con poquito, o sea, si es que con que se queden con poquito de tu charla, la gente ya es feliz y ya se va a casa con una sonrisa y al final dices, bueno, pues ya está, ¿no? Y la próxima vez lo hago mejor o hablo de otra cosa o iré refinando mis transparencias, ¿no? Pero al final yo lo que aprendí fue eso, fue, mira, he venido yo aquí a un evento de software a hablar de robótica, han venido mogollón de gente que igual simplemente tenían curiosidad por aprender sobre el tema y se han llevado estas cuatro cosas y oye, pues mira, si les vuelvo a ver en otros eventos mejor y si no, pues oye, pues nada, ¿no? Y eso me ayudó un montón también animarme a dar otro tipo también de charlas mucho más técnicas y demás, fue como el inicio. Os he puesto también este evento porque, bueno, son dos, ¿vale? El español es este que veis aquí a vuestra izquierda, que es IPT Informática para Todas, este año va a ser en Acoruña y esto es un grupo de académicas que lo montan todos los años con el respaldo de la CM, que es una editorial de papers, de artículos de investigación, que está dando dinero para que se fomente este tipo de eventos, ¿no? Donde creamos redes, no solo de mujeres académicas, sino con distintos perfiles, pero que quieran, digamos, unirse a hablar un poco más, en este caso sí que es un poquito más científico. Y luego se va a celebrar otro, que este se hace todos los años, que este es a nivel europeo y podéis aplicar también para ir con una Travel Grant. Y este año va a ser en Italia, me han dicho, estas son las fechas, 16 y 18 de septiembre. Y la verdad que, o sea, está muy guay también porque no tenéis que presentar una charla, sino que generalmente lo que se presenta es un póster. El póster no requiere que sea una investigación súper, súper, súper exhaustiva. Simplemente con que tengáis algún trabajo, pues del estilo, no sé, como el proyecto de fin de carrera o como algún side project que hayáis hecho, ¿no? Y que creéis que tiene cierto interés, pues podéis montar el póster, lo mandáis y luego así podéis aplicar a esa Travel Grant. Y para mí fue guay por eso, por abrir un poco el espectro, ¿no? Porque al final hablamos mucho de desarrollo. Yo en mi caso también me interesaba conocer esa parte más de investigación y a mí, pues yo estuve en el de este año que fue en Belgrado y la verdad que la experiencia fue muy buena y el ambiente, pues eso, como muy relajado. O sea, que no es, pues eso, como el Tech Fest o el Comet que igual te imponen más, ¿no? Y luego, ahora os he puesto una serie de comunidades que yo creo que también debéis poner en vuestro mapa, sobre todo para que las tengáis de referente a la hora de qué hablan las chicas, ¿no?, en los eventos o dónde están las chicas dando charlas. Pues hay muchas comunidades ahora mismo que están tratando distintos temas. Yo he puesto aquí una vez que estuve en Ladies Radio X dando esta misma charla de Comet que os decía, de robótica, la di allí con las chicas que ellas trabajan sobre todo en temas de interacción. Y ellos yo creo que tienen un meetup que es una vez al mes, o sea, una cosa así. Luego, ¿qué más tenéis? Tenéis a R-Ladies, a Pai-Ladies y ahora el nuevo que va a salir es No The Girls. Entonces, yo la verdad que os recomiendo que los sigáis. No hace falta, por supuesto, que vayáis a todos, pero por lo menos que los tengáis en el mapa porque son chicas que mueven mucho y que yo creo que os pueden servir un poco de referente de hacia dónde podéis seguir, ¿no? O ver un poco dónde van ellas y también pues ver cómo podéis sacar siendo vosotras, ¿no? Pues lo mejor de ese camino. Y bueno, pues dos fechas porque justo este 20 de febrero va a tener lugar un evento de Pai-Ladies. Este es en el Instituto de Empresa. Yo estaré también por allí. Y el 2 de marzo me han dicho las No The Girls que van a estrenar su programa. Así que pues si queréis aprender Javascript, como en mi caso, que no tengo ni idea, pues van a montar, creo que es aquí, el evento, todo un sábado por la mañana y también pues podéis conocer a otras chicas que también pues algunas de ellas están dando charlas o aprendiendo. Y nada, ya para terminar, lo que os quería decir es que también este tipo de, bueno, de movimiento a mí personalmente pues me ha ayudado a ir a eventos que yo nunca pensaba que iba a tener acceso, ¿no? En mi caso, cuando yo me metía a Sisters, a la parte de la Grace Hopper que os decía, donde, bueno, donde compartimos simplemente pues nuestras vivencias, sorteaban entradas para el Mobile World Congress, entonces pude ir hace dos años al Mobile World Congress y estuvo guay, la verdad, la experiencia, porque mira, pues si te regalan un ticket, pues oye, pues vas, ¿no? Y lo vives. Y luego pues con la parte de Women Tech Makers, yo sé que es verdad que, bueno, Google me dio un premio dentro de ese programa y entonces ahí pude aplicar a la conferencia Google I.O. que es en San Francisco, pero también existen otras vías como, por ejemplo, el Google Code Jump que ha sido ahora este fin de semana creo que ha sido, pero también os lo podéis apuntar de cara a que si queréis tener oportunidad de ir a este tipo de sitios pues sin gastaros una pasta, ¿no? Pues que a través de estas comunidades, ¿no?, de mujeres podéis desarrollar también ese camino. Oye, igual tenéis suerte y pasión y lo conseguís y yo creo que es muy válido y que todo se trata de probar, ¿no? O sea, si al final yo he llegado aquí también es porque he probado mucho y, bueno, por echarle mucho morro también a veces, ¿eh? O sea, que también influye. Y nada, ya para esto sí que es lo último, la parte de mentoring yo creo que es esencial. Es verdad que luego te puede pillar que tienes más tiempo o menos tiempo o luego de repente mentorizas a alguien y no sale bien porque esa persona que estás mentorizando pues igual, ¿no? No tiene tiempo, le surge alguna cosa. Pero yo siempre digo que al final no consiste tampoco en la fórmula del éxito, ¿no? Aquí sois muchas. Obviamente no todas seguramente lleguéis al final del programa. Pero no por eso os tenéis que quedar como con la parte negativa de fracasado, ¿no? O yo como mentora, yo que sé, he fracasado porque mi alumna no ha llegado al final. O sea, yo creo que al final es quedarse con la experiencia y con la sensación. Y si la sensación es buena, repetiréis en algún momento, ya sea un año después o seis meses después, pero os quedaréis con esa sensación positiva. Y eso es lo que yo os quería transmitir. Que a través de estos programas también, pues como fue TechSessions cuando empezaron, Technovation en mi caso el año pasado, que también estuve ahí coordinando un club de Technovation y bueno, hay Adalab que también os podéis meter a ser voluntarias en Adalab. Pues yo creo que son programas que inspiran un montón, sobre todo a la hora de comunicar lo que haces a gente que no tiene tu misma carrera, ¿no? Yo igual estoy más acostumbrada a hablar con investigadores y de repente llegáis vosotras y tengo que encontrar el discurso, ¿no? Para conectar con vosotras. Entonces yo creo que eso es lo que te enseña también este tipo de programas. A ser humilde y a entenderte con el otro y además pues así mejoras tú, que no está nada mal. Y nada, y me gusta terminar las charlas con esta frase, pero yo creo que es muy guay, y que define un poco lo que hacemos todos en estas horas, que podemos estar en casa y estamos aquí compartiendo, que es que mucha gente, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo, ¿no? Eso está en el muro de Berlín y creo que es algo que define muy bien este programa y con lo que quiero que os quedéis, ¿no? Que hagáis piña, que hagáis lo que podáis, pero sobre todo que lo disfrutéis. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.